Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de tecnología donde lo cierto es que quiero hablaros del iPhone 6C y sobre todo daros mi opinión recopilar un poquito toda la información que ya conocemos y sacarle un poquito de punta analizarla al detalle para ver qué puede ser cierto y qué no puede ser cierto hemos escuchado que el iPhone 6C va a salir para 2016 lo cual personalmente creo que no tiene ningún sentido porque claro, estamos hablando que en 2016 Apple sacaría un iPhone con la misma tecnología de hace dos años, de 2014 así que realmente yo no le dio sentido también se venía rumoreando mucho que el iPhone 6C iba a salir en la keynote de los iPads que va a ser en noviembre, octubre-noviembre pero claro, realmente si en septiembre es la keynote de los iPhones lo lógico es sacar ese iPhone 6C con los iPhones y no esperarte dos meses a sacarlo con los iPads tampoco le dio mucho sentido pero la verdad es que no estamos conociendo muchos rumores fiables que podamos decir, vale sí, va a salir un iPhone 6C así como estamos viendo rumores de ese supuesto iPad Pro que parece que ya nadie duda de que vaya a salir en noviembre más o menos así que bueno chicos, no sé qué pensaréis vosotros al respecto pero la cosa pinta bastante mal aún así chicos, me gustaría analizar lo que se espera de este iPhone 6C lo que podría tener y como os digo, sacarlo un poquito de punta para por la resolución al absurdo acabar llegando a la conclusión de si va a salir o no ya llegaremos a la conclusión, espero que en comentarios ya me lo diréis vosotros, eh chicos bueno, se espera que este iPhone 6C tenga una pantalla o de 4 pulgadas, como el 5C o bien de 4,7 pulgadas y aquí me gustaría pues hablar un poquito de producción de los lotes, de la materia prima todos sabéis de que si de una materia prima se compran mil unidades el precio por unidad tiene un valor pero si tú de esa misma materia prima compras un millón de unidades pues al final el precio por unidad es más bajo ¿de acuerdo chicos? porque es un escalado contra más cantidades compras el fabricante más barato te deja la materia prima esto suele ser así en producción es que es así en producción entonces claro, realmente iPhones de 4 pulgadas Apple ya no vende sí que tiene el iPhone 5S y el iPhone 5C pero es que no vende prácticamente unidades donde realmente ha pegado un despunte con los iPhones ha sido con los grandes sobre todo con el iPhone 6 de 4,7 pulgadas así que es lógico pensar que este iPhone de 4,7 pulgadas o por lo menos la pantalla como se compran tantas unidades va a tener un precio yo creo que incluso más económico que comprar muchísimas menos unidades de una supuesta pantalla de 4 pulgadas me da la impresión así que yo diría que el iPhone 6C tendría 4,7 pulgadas los rumores van por ahí aunque se ha dicho que va a tener 4 pulgadas o 4,7 es todo un poquito ambiguo por eso pero yo abogaría por las 4,7 pulgadas vamos a hablar del Touch ID ya no concibo un dispositivo de Apple que no tenga el Touch ID o sea, lo tienen que tener sí o sí porque es algo muy útil, muy básico y que cuando te acostumbras a él realmente no quieres otra cosa pero claro, lógicamente este iPhone 6C tendría que ser un supuesto low cost sin llegar a ser barato porque esto Apple no lo va a hacer nunca pero sí que es verdad que tendría que tener un precio más económico que los iPhones grandes el 6S ni que fueran 150-200 euros así que creo que si de salir el Touch ID no lo tendría los rumores dicen que sí que lo va a tener pero yo diría que no lo tendrá por esta regla de 3 si no tiene Touch ID el NFC tampoco tiene mucho sentido por el tema de seguridad con el Apple Pay y tal así que yo diría que NFC tampoco va a tener bueno, ¿qué procesador podría tener este iPhone 6C? pues yo diría que tendría el A8 y parece que los rumores van por ahí es que claro, si pones el A9 ya estás poniendo una tecnología que ya os comenté que os dejo por aquí la tarjetita una tecnología SIP System in Package que está hecha de 14 nanómetros y realmente es más costosa de fabricar por la arquitectura entonces claro, realmente lo lógico sería poner el A8 que rinde muy bien ojo, es un gran procesador el A8 y lo cierto es que sería más económico porque está construido con arquitectura de 20 milímetros y lógicamente pues también va comprando muchas unidades Apple porque hay iPads que montan el A8 y además también está el iPod nuevo y una serie de dispositivos al final los iPhone 6 se van a seguir vendiendo así que tendrá sentido que tenga el procesador A8 para minimizar un poquito si cabe el precio por supuesto no esperemos que tenga Force Touch esto va a ser quizás la tecnología que va a hacer que tenga sentido el iPhone 6S así que va a ser algo exclusivo que solamente vamos a ver en el 6S si a esto le sumamos que las cámaras posiblemente según los rumores van a ser las mismas del iPhone 6 en resumidas cuentas tendríamos un iPhone 6 pero sin Touch ID y sin NFC por lo tanto el iPhone 6C podría ser muy similar a lo que ya vimos con el iPhone 5C que seamos objetivos chicos se vendieron millones de unidades no digo que no y es un gran dispositivo y a mí me gusta ¿vale? pero claro lógicamente fue un fracaso por parte de Apple porque estadísticamente la cantidad de unidades que se vendieron fueron muchísimas menos que la de otro tipo de dispositivos que Apple vende entonces claro realmente volver a sacar un iPhone 6C quizás sería una metodura de pata por parte de Apple realmente chicos por resolución al absurdo parece ser que estamos llegando a un resultado completamente absurdo o sea yo creo que no tiene ningún sentido que por muchas vueltas que le demos que analicemos el iPhone 6C parece ser que todo indica a que no tiene sentido es absurdo que vaya a salir con esto no quiero decir que con mi conclusión quiera decir que es que no va a salir bueno puede ser que salga ¿no? ojalá salga es un nuevo dispositivo y si tiene unos precios competitivos realmente habrá más gente que pueda acceder a un iPhone ¿no? lo cual es fantástico pero yo me temo que todo apunta a que no lo vamos a ver además quiero recordaros un vídeo que hizo Guillermo Mener en su canal personal donde hablaba de iOS 9 y de los nuevos fondos de pantalla que aparecieron en la Beta 5 de iOS 9 ¿no? donde él decía que claro habían puesto fondos de pantalla nuevos pero habían quitado otros fondos no habían tenido en cuenta los fondos de pantalla de colores que si el azul que si el amarillo que si el rosa y tal ¿no? y Apple según y es así Apple siempre ha dicho de que tiene un fondo de pantalla para cada dispositivo de tal manera que tú lo mires por donde lo mires si tienes el gris espacial hay un fondo que es perfecto para el gris espacial si tienes el dorado hay un fondo que es perfecto para el dorado según iOS 9 no vamos a tener los fondos de colores que casan a la perfección con el iPhone de colores con el iPhone 6C así que podría ser que no lo viéramos en cualquier caso chicos yo no sé qué va a pasar los rumores dicen que va a salir un iPhone 6C en noviembre estas son mis conclusiones por lo que yo creo que no va a salir el iPhone 6C pero de salir el iPhone 6C chicos yo creo que sería un iPhone 5C pero con el procesador A8 yo creo que podrían seguir la misma estrategia que Apple ha seguido con el iPod Touch de sexta generación sacar lo mismo que ya teníamos pero pues mejorando el procesador para poder seguir vendiéndolo y de esta manera quizás podría tener sentido pues seguir seguir apostando por los iPhones de colores y también si somos objetivos si vemos un iPhone 5C pero con procesador A8 que por supuesto se llamaría 6C lógicamente el precio sería mucho más comedido como pasa con los iPod Touch de sexta generación y podrían estar utilizando esa tecnología sin Touch ID ni nada simplemente el iPhone 5C poniéndole el procesador potente el A8 el ser que monta el iPhone 6 no sé pues podría estar quizás pues 350 400 euros podrían oscilar por ahí así que bueno podría ser una buena alternativa para por fin tener un iPhone low cost y realmente de calidad porque que nadie dude que iría muy bien porque con el A8 y con una pantalla de 4 pulgadas todo iría súper fluido y como la seda chicos pero nada más estas han sido mis reflexiones y los rumores que conocemos del iPhone 6D me gustaría saber vuestras opiniones en comentarios pues lo podéis dejar por favor que nos apoyaréis si queréis con un me gusta para animarnos a continuar subiendo vídeos y nada ya sabéis que nos vemos en isenacode.com y en un próximo vídeo chao